Un creador con incesante búsqueda en el patrimonio musical y danzario del país, Fernando Medrano Vireya, ha contribuido a la formación y desarrollo artístico del movimiento de aficionado y de varias generaciones. Comencé en esta labor, primeramente fundando el conjunto artístico Maraguán, posteriormente seguimos con este trabajo, aunque Camagua tiene un grupo profesional, es un proyecto sociocultural donde intervienen niños, adolescentes, es decir, seguimos vinculados al sistema nacional de casas de cultura. Fundador del conjunto artístico Maraguán en el año 1981 y actual director de la compañía folclórica Camagua, este destacado profesor y coreógrafo mereció el premio nacional Olga Alonso por la obra de la vida, otorgado por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Ministerio de Cultura. Es un gran reconocimiento al trabajo de los más de 40 años dedicado a la enseñanza de la danza, que me compromete más con el trabajo, es decir, seguir defendiendo nuestras raíces y laborando con el movimiento del artístico aficionado que tanto aporta a nuestro proyecto. Durante más de 40 años ha enriquecido proyectos culturales. Con una amplia obra tienen su haber investigaciones folclóricas y distinciones entre ellas por la cultura nacional, la de cultura comunitaria y premios relevantes en varias regiones del mundo. Siempre la forma de trabajo de mí y de los profesores que trabajan conmigo ha sido la exigencia, la disciplina, la dedicación y el amor por la danza. Fernando Medrano Vireya es un promotor cultural de aportes significativos en la formación y desempeño de la creación artística en defensa de las esencias culturales del país y los valores identitarios a través de la danza. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.